¿Qué es el precio de la zona de peligro? Lo colocamos por debajo de los 24 euros en precios de cierre adelante. Como principal resistencia tenemos los máximos anuales en los 30,75 euros. Cuando tenemos el precio cerca del soporte es a lo que nos referimos cuando decimos aquello de que presenta una óptima ecuación rentabilidad-riesgo. O lo que es lo mismo, hay mucho que ganar y poco que perder.